Tercera victoria consecutiva a domicilio de la Unión Deportiva Las Palmas ante una Real Sociedad que está en crisis. Tan solo ha sumado dos puntos en los últimos cinco partidos. Una Unión Deportiva Las Palmas que pudo adelantarse en el primer cuarto de hora de partido con un penalti a favor que desperdició Jonathan Viera. Penalti claro sobre Itami, quiso tirarlo William José. Jonathan Viera le quitó el balón, le dijo no, ya lo tiro yo, pero lo tiró mal Jonathan Viera. Eso sí, William José tendría la oportunidad de marcar el gol de su equipo en esta acción. Libre e indirecto dentro del área por falta por juego peligroso de Íñigo Martínez sobre Tana. Y en esta ocasión William José marcaría el gol de la victoria en el minuto 39. Ahí ajustado el palo derecho. Una Unión Deportiva Las Palmas que pudo marcharse al descanso. Ganando 0-2. Nabil Elzar disparó a romper en lugar de colocar y estuvo bien Rui. Y esta fue la única ocasión clara de la Real Sociedad en todo el partido. Eso demuestra que el partido del conjunto de Eusebio no fue nada bueno. En cambio, la Unión Deportiva Las Palmas pudo incluso marcar algún gol más. Anoeta despidió a su equipo entre pitos. Ya son cinco jornadas sin ganar. Y buena racha de la Unión Deportiva Las Palmas que se aleja del descenso.